...pitorreo, hombre. ¿Tú quieres saber lo que es pitorrearse de la familia real? Esto, mira. Nuestro rey con los pantalones por los tobillos. Pero bueno, eso que le están sujetando son los... Los kiwis del amor, los kiwis del amor. Es que estamos en horario infantil y hay que decir, los kiwis del amor. Son los kiwis reales. Como Peña Fía había dicho que el rey solo tenía un kiwi del amor. Bueno, pues lo de la revista quieren desmentirlo. Bueno, pues si multaron a los de Jueves cuando sacaron al príncipe y a Leticia ahí zumbando, esta vez les echan del país. Madre mía, madre mía, en la casa real deben estar que trinan, ¿no? No te creas, no te creas, el rey es muy campesano. Te la tomó fenómena. Triki, pon el vídeo. Uf, uno, dos, uf, tres. ¡Papá! ¿Pero quién nos ha molestado ahora? Papá, se puede, ¿eh? Pasa, hijo, estaba haciendo pesas. Papá, ¿tú te acuerdas de una revista que nos sacó a Leticia y a mí haciendo cositas desnudos? ¿El jueves? ¿Sí? Pues mira, te han hecho una portada fina. Mira, abre la hoja. ¿Qué te parece? ¿Es una falta de respeto total? ¿Es un escándalo? ¡Jo, increíble! Vaya huevos. ¿A que sí? Son súper osados. No, no, que vaya huevos me han puesto. Pues mira lo que te digo. Así, así me gusta la prensa. Seria, veraz, que se vea que los tengo bien puestos. Pero papá, esto es insultante. ¿De verdad que no te molesta salir así? A ver, enséñamelo otra vez. Bueno, sí, hay una cosa que es para denunciar. ¿Verdad? Yo no tengo esa nariz, por favor. Y tampoco llevo esos calcetines. ¡Demándalos! Pero papá, te ponen ahí con los peticlines al aire. Y bien hermosos que están, ¿eh? Hombre, para una vez que los del jueves me ponen bien voy a aprovechar el momento. Si es que me lo han puesto a huevo. Pero papá, tú no los tienes así. ¿Tú has visto que estaba haciendo pesas ahora? No me digas que hacías pesas sin manos. Bien pillado, bien pillado. Es mi riao, por favor. ¿Esto es otro montaje? No. No es un montaje, pasó ayer. Lo grabó Spielberg. Vale, vale, pillado, vale, pillado. Estaba haciendo el mentiroso otra vez.